Bienvenidos a esta edición de Matices y hoy estoy muy emocionada porque vamos a hablar acerca de una actividad formativa muy importante para todos los peruanos para todas las personas y en especial para nosotros los liberteños trujillanos porque somos la capital de la cultura estoy hablando de la lectura y precisamente hemos venido a esta locación tan hermosa que es el parque grande de california donde tenemos un mural precioso de nuestro bate universal césar vallejo y porque estamos aquí porque vamos a hablar con uno de los promotores de esta actividad formativa importante la lectura estoy hablando del catedrático docente universitario promotor de la lectura y además recientemente ha publicado una selección de cuentos de escritores y escritoras de la región de la libertad bajo el título de relatos selectos estoy hablando del profesor carlos pérez gracias a todos sus seguidores también mónica bien ya que estamos aquí en este parque de césar vallejo que césar vallejo para usted que representa para usted vallejo césar vallejo no solamente para mí sino que creo que para todos los que estamos cercanos a la literatura representa un referente imprescindible y un referente imprescindible para las letras para el cultivo de la poesía y sobre todo para aquellos que es tan importante el arte el arte como ese factor de riqueza cultural para los pueblos así que vallejo es un referente imprescindible pero para todos nosotros y un orgullo para todos los liberteños por supuesto profesor carlos cuéntenos qué significa para usted la lectura mira la lectura es no solamente una pasión yo creo que la lectura es parte de mi vida no puedo estar alejado de ella ni dejar de hacer alguna actividad que me permita invitar o contagiar a los demás este en esta en esta pasión que es fundamental usted es uno de los más vehementes promotores de la lectura cuéntenos acerca de la gincana literaria una actividad que además permite la participación de estudiantes no sólo de la región la libertad sino también a nivel internacional países como españa bolivia involucrados en esta actividad cómo nace esta idea mira estamos un poco tristes porque 2020 2021 no hemos podido realizar la gincana literaria esta idea nace ya hace como 15 años más o menos un poquito más quizás hay un encuentro entre profesores españoles y peruanos en la localidad de paixán donde hacíamos esta actividad de capacitación y ahí aparece la idea primero en grupos pequeños locales diríamos luego lo trasladamos a trujillo en trujillo empezamos a invitar a todos los colegios públicos y privados hacemos una alianza con la gerencia regional de educación nos expandimos a Xotusco a Xavirú invitamos a las zonas de la sierra y todo lo demás entonces fue creciendo no fue creciendo y esto nos animaba a continuar participaban inicialmente estudiantes peruanos y españoles al comienzo siempre perdían los estudiantes peruanos después ya ganamos algunos premios y una vez que ganamos premios ya también como que se fortaleció el entusiasmo se emprendió la dinámica y importante porque participaron los profesores los profesores serán los principales comprometidos y luego también esta conexión que siempre hacemos por internet encontramos a un colegio en santa cruz de la sierra de bolivia que está que forma parte de esta red fe y alegría los invitamos a participar y ellos encantados de participar así que desde hace ya cinco años también este colegio viene participando está perú está bolivia y está españa obviamente claro que satisfacciones le ha traído esta actividad a usted en su carrera como docente mira la principal satisfacción es la posibilidad de interactuar con otras personas y de aprender eso es lo fundamental yo puedo decir ahora y gracias a esta experiencia este gran proyecto tengo un ojo certero cuando se trata de seleccionar las obras para los adolescentes o para los jóvenes no me ha permitido abrirme en esa línea y saber qué es lo que puede resultar beneficioso atractivo provechoso para ellos entonces creo que esa es la principal satisfacción de aprender de los demás de intercambiar de conocer otra realidad de trabajar con otras personas de contagiar a los demás etcétera creo que es una de las mayores satisfacciones y hablando de ello qué recomendaciones le puede usted dar a los docentes a nuestros seguidores docentes y a los padres de familia en general para promover un poco más la lectura entre los jóvenes adolescentes entre los niños sobre todo mira podemos dar muchas recomendaciones ya pero en realidad estamos en un contexto muy distinto en un contexto donde leemos menos donde los medios audiovisuales y otros medios que albergan internet han generado nuevas formas de acercarse a la lectura y cada vez se compra menos libros hay posibilidades de leer en internet información rápida el celular se ha convertido en una herramienta de comunicación también entonces creo que la única recomendación que yo podría darles es que no se queden en la información que les llega en un primer nivel si no traten de preguntarse qué hay más allá y creo que esa gran pregunta puede llevarlos a la lectura de otros textos y allí indicar lo siguiente no le tengan miedo a los textos yo creo que deben leer cualquier tipo de texto cualquier género y si eso se puede dar en la casa excelente y si no se puede la casa pues que se den la escuela pero que se dé por eso creo la principal recomendación por supuesto profesor carlos cuéntenos ahora sí acerca de esta reciente publicación donde se recopila las producciones literarias cuando los cuentos de manera específica de 14 escritores y escritoras libertades cuéntanos un poco acerca de ello pero quisiera saber por qué lo de escritores y escritoras lenguaje inclusivo algo así bueno te adelanto algo adelanto algo estamos trabajando ya el segundo tomo de relatos selectos estamos trabajando el segundo tomo de relatos selectos ya nos han llegado varios cuentos para ser leídos revisados lo que significa que este proyecto da para más y se encamina hacia creo un futuro promisor mira la idea surgió hace ya varios años yo creo que más o menos unos cuatro años yo estaba formando parte del fondo editorial de la municipalidad de trujillo y surgió esta iniciativa debemos de recoger relatos cuentos producciones y publicarlas para que se lean especialmente porque creo que es el objetivo más que publicar es que se lea se lea y nos dimos cuenta que casi siempre se publica a los mismos pero nosotros como docentes universitarios sabemos que hay jóvenes que vienen produciendo y que no necesariamente publica y si publican no lo hacen los medios impresos sino en otros medios como por ejemplo los blogs personales u otros entonces empezamos a indagar y fue un tiempo importante de lectura de integración primero empezamos revisando las antologías luego las publicaciones personales después un poco revisando los blogs hurgando por allí y encontramos cantidad de material buena cantidad de material y obviamente llegamos a la conclusión que hay una importante producción literaria en la libertad y concretamente en trujillo pero luego nos dimos cuenta que esta producción era mayoritariamente masculina ya principalmente son los varones que escriben digo los que tiene más que tiene más tiempo pero y no creo que sean los únicos que producen siendo los que se animan a publicar pero eso no significa que las mujeres no produzcan no escriban quizás no lo publican en los mismos medios que lo hacen los varones no tienen tanta publicidad como tenemos los varones así que empezamos primero a hacer una especie de cadena a ver una amiga una ex alumna una profesora y llegamos a descubrir no solamente un buen número de escritoras sino también creo un importante número de escritos de calidad no de calidad entonces dijimos que hacemos ahora porque tenemos cantidad de material claro lo que nos quedó y creo que hay nuestra formación de profesores primó es establecer criterios nosotros siempre establecemos criterios por supuesto para la calificación y cuáles fueron esos criterios dijimos a ver uno que esté escrito y que se note en la escritura el amor al lenguaje es decir que ha escrito con cuidado y haya que se note que haya pasado por un proceso de revisión de varias lecturas de mejora es que se perciba que quien escribe realmente ama el lenguaje primero segundo dijimos que no se reduzca la experiencia personal que no únicamente cuente lo que le ha pasado a la persona sino que la lectura permita identificar una diversidad de mundos o de experiencias y por lo tanto viene el tercer criterio la lectura implique o dé lugar a un enriquecimiento formativo es decir que nos permite aprender el lenguaje que nos permite aprender un poco de historia un poco de historia personal que nos permite ubicar lugares valores experiencias situaciones problemas que no están resueltos en el país etcétera en el sentido de la diversidad y creo que con esos criterios un poco también nos defendemos de la crítica que es normal que haya y luego vino la pregunta y que no me le ponemos no entonces relatos bueno discutible no pero luego dijimos como hemos establecido algunos criterios para elegir como hemos establecido también diremos otro criterio que a la paridad de género la mitad de escritos varones la mitad de crédito para 30 mujeres claro entonces dijimos escritores y escritores claro que son siete mujeres y siete varones cuéntenos los nombres de estos afortunados y talentosos escritores que aparecen en este libro mira yo más y creo que a partir del título invito a los lectores a indagar un poco a curar un poco porque recuerdo mucho que cuando recién lanzamos el libro algunos escritores de libertad nos preguntaron no estoy en el libro he sido considerado y cuando algunos amigos o contactos en las redes le decíamos a veces personas no lo conozco no sé quién es cómo es posible el libro empieza con eliana sofía del campo que han publicado un relato titulados abogados un joven talento de la narrativa pero ingresamos un poco más diríamos a este mundo de la literatura o de la cultura en general y nos cuenta que está presente siempre dando conferencias haciendo charlas ha publicado en un blog ha publicado en otro blog ha sido seleccionada en otro cuento es decir este creo que es una manera de cómo empezar a mirar un poco más allá de las personas a quienes conocemos y a valorar más si así es no también hay algunos que son ya conocidos como nuestro colega ayer no o también por ejemplo como este víctor lópez que fue publicado por el fondo editorial de la municipalidad o ricardo verá leyva que trabaja en el aupado que también ha conocido ha publicado un libro al pie del muro es decir algunos que son conocidos pero generalmente las escritoras no son muy conocidas no por ejemplo quizá en el mundo de la literatura nadie ubica a maricielo nogoa no posiblemente pero lo ubicamos en otro ámbito de repente en el ámbito de la actividad política o en el ámbito de la lucha este feminista no sé creo que hay varios frentes en el que están nuestros escritorios y nuestros escritorios y malvin yo creo que el título y el libro debe ser bien para eso hay una promoción he visto que ustedes han hecho bueno una especie de convenio con algún medio de comunicación mi colega y amigo davina barrete con quien nos hemos embarcado en este proyecto compartimos al compartimos algo y ese algo tiene que ver principalmente con el fomento de la lectura y la cultura no yo creo que es innegable que saber que nadie se va a enriquecer publicando un libro nadie se enriquece publicado un libro no salvo que escribas recontra bien y te publico una transnacional y llegas al nivel de varias yosas salvo pero después no no es cierto entonces es bien difícil y sobre todo en este contexto que podamos publicar mil ejemplares y que un mes se vendan todos los mil ejemplares no y la mayoría de colegas compañeros amigos a veces esperan que uno le comparta entonces bajo esa premisa lo que nos interesa principalmente es que se conozcan a los escritores entonces el primer contacto que tuvimos fue con la gerencia regional de educación aprovechamos los espacios que ellos tienen con sus webinars y presentamos ahí a los escritores y escritoras en otro espacio que hemos establecido es buscar que haya por ejemplo bibliotecas o haya grupos de lectura juveniles y también compartirles los libros y ahora estamos intentando acercándonos algunos medios de comunicación nos hemos acercado a concretamente no para que a través de sus medios mediante alguna actividad que todavía no sabemos cuál va a ser exactamente se pueda donar los libros para compartirlo entonces hemos separado ya un buen lote de libros para que se ha donado a través de estos medios y la gente pueda leer los libros y pueda como digo conocer a nuestros escritores y escritoras justo acá también le vamos a proponer por favor aquí para nuestros seguidores de matices podemos aquí hacer un acuerdo un convenio de repente también se pueden llevar ahí completamente gratis esta obra esta joya de la literatura regional como es relatos selectos escritores y escritoras de la libertad profesor carlos por favor tiene que ser tiene que ser aquí está nuestro productor ya vio su palabra cuéntanos ahora de la segunda parte cómo pueden hacer aquellos que deseen postular de repente tener el privilegio de aparecer en la segunda parte de esta colección te cuento que ya nos han enviado varios escritores hemos pedido que nos envíen dos o tres cuentos para poder leer y seleccionar a que se ajuste a las características claro hemos hecho una primera invitación a través de las redes sociales a través de nuestra cuenta en facebook pueden estar ahí se pere surrutia para enviando para enviarnos ya sea por inbox con nosotros y nos envían sus trabajos para poder ir leyendo pero nuevamente ocurre lo mismo que la vez anterior los que nos han enviado hasta ahora que ya son varios todos varones por favor vamos a hacer una invitación entonces a las chicas a las colegas docentes escritoras quizás acá en la región la libertad por favor enviar sus cuentos a través del facebook personal del profesor carlos pérez está como se perez se pere surrutia y de repente por ahí tener la posibilidad de aparecer en esta en este nuevo libro de relatos selectos algún mensaje para nuestros seguidores de matices respecto a la lectura por favor profesor carlitos primero decirle a la ciudad de matices que sigan viendo matices que vean todas las entrevistas que hace mónica que además tiene una voz extraordinaria y que siempre nos invita y nos contagia con esa voz y en el caso de la lectura pues invitarles a que a que lean que podemos empezar por lo por los posts que se publican en las redes sociales pero luego indagar un poquito más serían estos periodísticos y llegar a la literatura que sería lo genial no así que una invitación para todos los seguidores muchas gracias gracias por él por el tiempo que nos ha concedido profesor carlos pérez surrutia él ha sido nuestro invitado especial en esta edición de matices donde hemos hablado sobre la literatura y sobre relatos muy bien gracias y hasta aquí esta edición de matices nos encontramos el próximo domingo con un nuevo invitado